Buenas tardes, mi nombre es Jorge Oña. Esta vez voy a entrevistar a la ingeniera Meigo Laro para que nos cuente de su vida profesional. Muchas gracias. Bienvenido. ¿Cuál carrera estudiaste? Bueno, yo tuve dos carreras. Primero estudié ingeniería industrial y me especialicé con una maestría en administración de empresas. Gracias. Segunda pregunta, ¿qué te motivó estudiar esta carrera? Bueno, yo desde muy pequeña me gustaba la vida industrial, la profesión, trabajar en la industria, es la alimenticia, automotriz, en la parte de procesos. ¿Cuáles dificultades tuviste en tu trabajo y cómo te asustaste? Bueno, yo he tenido muchas dificultades a lo largo de mi vida profesional. Yo creo que uno aprende de las dificultades y de los problemas y cada vez, obviamente, con la experiencia uno aprende a mejorar y estas dificultades cada vez son menores y de menor riesgo para la empresa. Muchas gracias. Es muy importante. ¿Cuáles son tus principales logros a lo largo de tu carrera profesional? Bueno, yo pienso que he tenido muchos logros, ¿sí? Que con esfuerzo, con dedicación, con mucha responsabilidad y con trabajo en equipo, lo he logrado y hemos logrado con mi equipo y mis equipos de trabajo. Uno de los principales logros fue optimizar los procesos de producción para mejorar los costos, ser más eficientes y competitivos y poder exportar. Yo trabajé para una empresa automotriz, para una multinacional y fue muy agradable, muy satisfactorio que podamos exportar y gracias al trabajo de ser y de trabajar por la eficiencia de los procesos. Muchas gracias. Esta es la última pregunta en esta entrevista. ¿Qué te motivó a tener tu propia empresa? Bueno, yo creo que trabajé muchos años para una empresa muy grande. Yo creo que tenía que trabajar por un reto más grande. Lo que me motivó es, yo creo que mis hijos, mi familia, mi esposo, a que tengamos nuestra propia empresa. Y así trabajar para engrandecer a nuestro país y para poder también dar trabajo a mucha gente. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorgito.